¡Ey! ¿Está complicado el triplete? Sí, está complicado Está bastante complicado el triplete Pero lo vamos a intentar, ¿vale? Lo más complicado en este momento es la liga ¿Vale? La liga es lo más complicado Quedan 6 partidos para cerrarla Y el Barça ahora mismo nos saca 3 puntos ¿Qué pasa? Que el Barça tiene además el gol a verás particular ganado Quiere decir que tengo que sumar 4 puntos más que el Barça En los 6 partidos que quedan No es fácil, ¿vale? No va a ser nada, nada fácil Venimos además con la Europa League ¿Vale? Venimos con la Europa League Y van a tener que jugar los suplentes varios partidos Y no es que me haga mucha gracia No es que me haga mucha gracia Van a tener que jugar los suplentes, por ejemplo, contra el Madrid O, por ejemplo, contra el Girona Creo que también van a tener que jugar Así que va a estar complicado esto De llevar 3 competiciones, ¿eh? Lo vamos a intentar hasta el final, ¿vale? Veremos qué se puede hacer Y poco más Tenemos ahí el informe del ojeador Que no sé por qué no lo he mirado, la verdad Pero ya hemos empezado el episodio Ya se va a quedar así El primer partido lo vamos a jugar con los suplentes ¿Por qué es en casa? Y porque venimos de jugar contra Sevilla De meterle 5 a Sevilla al Europa League Vamos a intentar ganar a la Atlético Adriana Pei Adriana Pei hace el primero Vamos Vamos, tío, buena Buena Muy buena, tío Villalibre empata Villalibre Villalibre Te lo puedes ahorrar Te lo puedes ahorrar, ¿eh? Te lo puedes ahorrar Adriana Pei Falla un penalti Pero Manuel Cano marca el segundo Y de nuevo nos ponemos por delante En este partido contra el Atlético El Barça está ganando al Atlético de Madrid El Barça se puede dejar puntos, ¿eh? El Barça se podía dejar puntos Y se los deja Y se los deja el Barça Que empata a Griezmann en el 87 Recortamos dos puntos al Barça Y se queda un punto por encima El Barça a un punto Que realmente son dos ¿Vale? Realmente son dos Porque en caso de empate Ya os lo he dicho El Barça ganaría la Liga Vale 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 Se nos pone bien La Liga Que se nos ponga bien No quiere decir nada ¿Vale? Pero se nos pone bien También hay que tener en cuenta al Madrid En caso de empate con el Madrid También pierdo Eh... También pierdo Y sería segundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que contra Madrid Sí que tengo que jugar aún Así que contra Madrid Todavía no hay nada decidido Tenemos aquí Que el Barça juega afuera Contra Osasuna Nosotros Eh... Contra Sevilla afuera Y el Madrid Juega En casa Así que ganará Casi seguro Vale Jugamos contra Osasuna Lo hace el Barça ahora Nosotros lo hacemos Ahora después Y tenemos ya resultados El Barça no ha ganado El Barça ha empatado El Madrid sí ha ganado Y ahora mismo Si gano Soy co-líder con el Madrid Y el Barça se quedaría por debajo ¿Qué pasa? Que para eso tenemos que ganar al Sevilla Tenemos que ganar a nuestro primer equipo Tenemos que ganar al equipo Al que estamos reventando esta temporada Oye, ¿por qué no decirlo? El global de la Europa League Ha quedado 6-0 No recuerdo el partido de la Liga Pero seguramente ganamos Y este Que es importante De momento lo perdemos Empata Carlos González Ese gol de Nolito Estamos 1-1 Hay que ganar al Sevilla Si queremos ganar la Liga Hay que ganar al Sevilla Si queremos ganar la Liga Y también hay que ganar al Sevilla Si queremos ganar la Copa del Rey Y también había que ganar al Sevilla Si queríamos ganar la Europa League Hemos ganado la Europa League Y nos quedan dos partidos contra Sevilla Uno de ellos es este Es clave Y Rosas hace el segundo Y Rosas hace el segundo Nolito De verdad Nolito Nolito Si estás acabadísimo Nolito Nolito Que estás acabadísimo Me vas a hacer un doblete Pongo el N87 Nolito Que estás acabado Nolito Estás acabado Nolito Tío Estás acabadísimo Nolito Estás acabadísimo Nolito Estás acabadísimo Nolito Esta temporada Vale Vamos a hacer recuento Vamos a jugar esta temporada Cinco partidos contra Sevilla De los cinco Hemos ganado dos Empatado uno Y el primero de liga Pues imagino que lo ganamos No lo sé Quiero comprobarlo Si Evidentemente Lo ganamos Vale Pues vamos a jugar contra Sevilla Cinco partidos en la temporada Hemos ganado Tres de ellos A falta de jugar uno Estoy seguro De que vamos a ganar La final de la Copa del Rey Y vamos a ganar cuatro de cinco Y por no ganar Este partido No vamos a ganar la liga Es que Se está viendo venir de lejos Se está viendo venir De lejísimos Pues nada Pues ahora mismo Nos queda seguir dependiendo De Barça y Madrid Quedan cuatro partidos de liga Y vienen ya las semifinales De la Europa League Si no me equivoco No Ahora viene Osasuna Viene Osasuna Pero después Si vienen ya las Las semifinales De la Europa League Contra el Liverpool Vamos de nuevo Con nuestro equipo suplente En esta ocasión Contra Osasuna En casa Hemos ganado al Atletic Hemos empatado contra Sevilla Con ese gol de Nolito Contra el 87 Que puede ser el gol Que nos ejerce la liga Y ahora nos toca jugar Contra Osasuna Marca Puello Hace el primero Puello Hace el primero Puello Y Roldán Nos ha marcado Nos ha marcado en el 87 Y contra Madrid Y contra Madrid Tienen que jugar Campeones de la Europa League De la Europa League la vuelta en casa, joder. Nos ha tocado la vuelta en casa, que es una maravilla. Y ahora sí, este partido ha ido. Lo estamos jugando fuera con Salah, Firmino, Mané y gol de Julian Dark. Nuestro capitán nos marca el camino. Nuestro capitán nos está marcando el camino. Ay, ay, González. No sé qué González ha sido. No sé qué González ha sido, pero lo ha liado, crack, tío. Lo ha liado, pero marca la lueta. Y ahora es González. Carlos González hace el tercero Liverpool. 0-3. Estamos ganando en Anfield. 1-3. Con ese gol de Rodrigo Fola. 1-3 en Anfield. 1-3 en Anfield. Y el Dortmund que pierde en casa 1-2. Ojo que el Dortmund también está afuera. El Dortmund hace una remontada histórica o está afuera. Uf, estamos cerca. Estamos muy cerca del triplete. Exactamente a 6 partidos. Exactamente estamos a 6 partidos del triplete. Estoy planteándome opción suplentes contra Liverpool. Estoy planteándome opción suplentes contra Liverpool. Estoy planteándome opción suplentes contra Liverpool. El Liverpool me tiene que meter 3 goles. El Liverpool me tiene que meter 3 goles. ¿Me va a meter el Liverpool 3 goles? No, no me los va a meter. Vamos a decidir la semifinal de la Europa League con los suplentes. Porque este partido puede decidir parte de la liga. Sevilla Atlético-Real Madrid luchando por la liga. Marca a Marcos Llorente. De verdad, Marcos Llorente eres muy pesado. Marca a Raúl González el empate de penalti al minuto. Y estamos como al comienzo. Empate a 1. No nos vale el empate. 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 Rosas marca. No nos vale el empate. Tenemos que ganar al Madrid. Estamos ganando al Madrid. Y vamos a ganar al Madrid. Y vamos a ganar al Madrid. 3 a 1. Victoria en casa. Y creo que igualmente seguimos dependiendo del Barça a la falta de dos partidos. Y el Barça no ha ganado. Ojo porque si el Barça lo ha liado. Puede que seamos líderes ya. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero quedan dos partidos. Y la liga está muy fuerte. El Barça ha ganado. Y dependemos del Barça en las dos últimas jornadas. Vale. 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 Y ahora llega el partido gordo. Estábamos aquí hablando del Madrid. Hemos hecho aquí esta improvisación. A ver si lo vamos a liar ahora. A ver si lo vamos a liar ahora y nos va a remontar el Liverpool. No, no, no. No nos va a remontar el Liverpool ni de coña. Es que ni de coña. ¿Sabes? Es que ni de coña. El último partido en casa contra quién es. Por saberlo. El último partido en casa contra el Deport lo van a jugar los soplentes. Y este de Tirona voy a intentar que lo juegue a los titulares. Vamos a ver. Vamos a llegar primero al del Liverpool. Vamos a ver cómo está el equipo. Y valoramos. 10 minutos de vídeo únicamente, tío. Se ha quedado corto, ¿no? Ha quedado corto. Es que yo estoy yendo muy rápido. No lo sé. Vamos a tomarnos esto con un poco más de calma. Un mensaje. Rueda de prensa. No me interesa. Quizá me interese en FIBA Está la opción suplentes contra el Girona. Vamos a ir con el equipo titular, ¿vale? El equipo titular no está mal. Y necesitamos ganar al Liverpool. No, a ver. No necesitamos ganar al Liverpool, pero... No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Me la iba a jugar, pero... El equipo no está mal. El equipo no está mal. Y Raúl González marca un gol. Para dejar claro al Liverpool que nosotros estamos aquí. Que el partido... La eliminatoria está decidida, pero nosotros queremos seguir ganando. Y seguir celebrando que estamos en la final de la Europa League. Jaime García hace el segundo. Julian Dark, el tercero. Estamos arrasando con el Liverpool. 6-1 ahora mismo el global. Destrozamos al Liverpool en la eliminatoria. Raúl González que vuelve a marcar ahora de penalti. Y Raúl González que creo que no estaba apareciendo demasiado en Europa. Y le ha metido 3 al Liverpool, creo, en la eliminatoria. Increíble. Y el Dortmund que remonta la eliminatoria. El Dortmund que remonta la eliminatoria con ese gol de Toprak en el 89. Y que, bueno, no sé qué habrá pasado de la prórroga o de los penaltis o lo que sea, pero el Dortmund ha remontado esa eliminatoria. Y habrá que ver si el Dortmund es el finalista o es el Hoffenheim. Ahora mismo no tengo ni idea. Aquí vemos la final de Copa, la que estamos contra el Sevilla. Y vamos a ver. Esta es la Champions que vemos que está el Bayern contra el Bayern Leverkusen. A ver. El Barça eliminó el Montecladbach, cayó contra el Dortmund por goles fuera de casa, imagino, o por penaltis, no lo sé. Y tenemos al Atlético de Madrid, cayó con el Tottenham. Y el Madrid contra el Bayern Leverkusen, eso ni quien se lo crea. Bueno, Bayern, Bayern Leverkusen, final de la Champions. Y la final de la Europa League es contra el Dortmund. Es contra el Borussia Dortmund. Que, de hecho, ha acabado 4-4. Quiere decir que esa prórroga ha acabado 2-3 a favor del Dortmund. Interesante. Interesante. Y ahora nos queda por ver si esa final la disputamos en casa o no. No. ¿Para qué vamos a jugarla en casa, verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues nada, tenemos dos finales por jugar. Una en casa y otra afuera. Lo mismo que el Liga. El Liga nos quedan dos finales, una en casa y otra afuera. Y el Barça pierde la primera. El Barça pierde su primera final contra el D por 2-1. Y se la va a jugar, se la va a jugar en casa contra el Málaga. Vale. Tengo que ganar los dos partidos porque si no nos podemos olvidar. Tengo que ganar los dos partidos. ¿Por qué? Porque el Barça va a ganar su partido. Es decir, va a sumar 81 puntos. ¿Vale? 81 puntos son 4 más de los que yo tengo. Y yo tengo que sumar un punto más que el Barça. Es decir, tendría que sumar 5. No puedo sumar 5 en dos partidos, por lo que tendría que sumar 6. Es decir, tengo que ganar al Girona y tengo que ganar al Deportivo de la Coruña. O gano los dos últimos partidos de Liga o gana la Liga al Barça. O incluso al Madrid. Girona, Sevilla, Atlético. Obligados a ganar para ganar la Liga. Dependemos de nosotros. Si ganamos este partido y ganamos el siguiente, seremos campeones. ¡Rule 2 marca! ¡Rule 2 marca! Empata García. Empata García. ¿Quién es García? ¿Quién es García? No me importa quién sea García. Confío en el equipo. No, esto no, no, no. En serio. En serio, no, no, tío. 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 ¿Quién es Martins? ¿Quién conoce a Martins, tío? ¿Quién es Martins? ¿Quién es García? No, tío. ¿En serio? Mira, tío. Es que... Contra el Girona vamos a perder, tío. ¿Contra el Girona? Contra el Girona en la penúltima jornada vamos a perder, tío. Increíble. Nos podría haber servido el empate. Si el Barça no gana. Pero el Barça va a ganar. Bueno, el Barça es campeón. Vale, el Barça es campeón porque nos ha ganado el Girona. No es que nos haya ganado, es que nos ha remontado el partido el Girona. Impresionante. Impresionante, tío. Completamente impresionante. El Barça es campeón. Gracias al Girona. Pues muy bien. Pues muy bien. Marca Coutinho y el Barça es campeón. Es que lo que estoy diciendo es que no... No hay mucho misterio tampoco. A ver, si el Barça empata y yo gano, soy campeón. No, pero el Barça no va a empatar con el Málaga. Confiemos en los jugadores del Málaga. Pero vaya, lo tienen muy complicado. Se está acabando el tiempo. No veo que haya gol del Málaga. Marca el Barça el segundo y el Barça es campeón de liga. El Barça es campeón de liga. Por un punto. El Barça es campeón de liga porque Nolito me ha marcado gol en el minuto 87. Porque si a mí Nolito no me ha marcado gol en el minuto 87, yo tendría dos puntos más y yo sería el campeón. El Barça es campeón de liga porque Nolito ha marcado gol en el 87. ¿Lo he dicho o no? ¿He avisado o no de ese gol de Nolito? He avisado clarísimamente. He dicho, mira, ese gol nos va a joder. Y ese gol nos ha jodido. Son los dos puntos que nos faltan para ser campeones. Y el Sevilla, el que me ha enfrentado cuatro veces en lo que va de temporada, le he ganado tres veces. Y no le gano este partido porque me marcan en el 87 Nolito. Ese gol de Nolito, tío. El gol de Nolito nos ha dejado sin liga. El gol de Nolito nos ha dejado sin liga. Hemos acabado segundos a un punto del Barça. Y ya está, tío. Se acabó. Hemos ganado. Hemos sido el equipo que más partidos ha ganado. El votado de Bordeaux Coutinho, cosa que no se entiende. Y ahora nos quedaron dos finales por disputar. Primero la final de la Europa League y después la final de la Copa del Rey. Copa del Rey en la que me gustaría golear al Sevilla. Me gustaría golear al Sevilla. Me gustaría hundir al Sevilla, de verdad. Lo digo muy en serio. No tengo nada en contra de Sevilla. Pero lo que me ha hecho ahí con ese gol de Nolito 87... Es que no, no, tío. Es que... Es que no, tío. Es que no. Es que no. Me he metido en el calendario y me ha sacado solo. No sé. Típicos books. Y claro, esto es lo que estaba mirando. Claro, es que la final de la Europa League es entre semana. Y la final de la Copa es el fin de semana. ¿Qué? ¿Hacemos rotaciones para la final? ¿Hacemos rotaciones en una final de Europa League? ¿O en una final de Copa del Rey? No lo sé. ¿Cómo lo ve el juego? ¿Y Sports? ¿Cómo lo veis? La cosa es que esto es así en la vida real. Tampoco me puedo quejar mucho. Nada, pues... Iremos con el equipo titular este partido. E iremos con el equipo titular al siguiente partido. ¡Final de la Europa League! Primera final europea de la serie. Y nos enfrentamos al Dortmund. Y nos enfrentamos al Dortmund fuera. Y a un Dortmund que ha remontado un 1-2 al Hoffenheim. Y González falla un penalti en el minuto 5, tío. No, tío. Es que... Ha marcado a Weigl encima. Encima, porque si dices que solo ha fallado el penalti. Pues está, ha fallado el penalti y punto. Se lesiona ahora a Carlos González. Que se va a perder la final de Copa 100%. Seguimos perdiendo contra el Dortmund. Después ese gol de Weigl al minuto 7. Después se falla un penalti González. Estamos perdiendo contra el Borussia Dortmund. Y marca a Gotzen al 89. Hemos pasado de poder ganar un triplete. A que nos marque no listo en el 87. A que el Dortmund remonte el partido en el 89. Y acabe metiéndose a la final. Y le toca en casa. Porque igual pasaba el Hoffenheim y nos tocaba a nosotros en casa. No se sabe. Y de ahí hemos pasado también ahora a una final de Copa en casa contra el Sevilla. Que igual no ganamos. No lo sé. No lo sé. No lo sé, tío. Hemos pasado de poder ganar tres títulos. A ganar uno. A ganar uno. Y si lo ganamos. Y si lo ganamos, ¿no? Que está por ver. Sevilla, Atlético, Sevilla. Sevilla, Atlético, Sevilla. Me gustaría destrozar al Sevilla. Pero no sé. El equipo igual se ha venido abajo. No tengo ni idea. Carlos González marca. Carlos González marca. Que marque Nolito ahora. ¿Dónde está Nolito ahora, tío? ¿Dónde está Nolito ahora para marcar en el 87, tío? No lo veo, Nolito. ¿Dónde está Nolito, tío? No lo veo, Nolito. Julian Dark hace el segundo. Y Nolito, tío. ¿Dónde está Nolito ahora? Ahora Nolito no aparece, ¿verdad? Claro, ahora Nolito no aparece. Cinco partidos contra Sevilla. Tiene cuatro victorias. Y el único partido que me empatan, el de Liga. Tío, me podrían haber empatado en el primer partido de Europa League. Y les habría metido cinco en la vuelta. ¿Qué es lo que ha pasado? No, me tienen que empatar el partido de Liga para que yo me gane la Liga. Porque me han faltado esos dos puntos, tío. Y esos dos puntos, a falta de tres minutos que nos ha quitado Nolito, han significado no ganar la Liga. En fin. Acaba la temporada. Con la Copa del Rey. Hemos ganado estando en primera división lo mismo que en segunda. No hemos sido regulares en Liga, hay que decirlo. Hemos pinchado bastantes partidos, aunque hemos hecho un buen tramo final. Hemos hecho un buen tramo final. Quizá la derrota contra el Barça. Ha sido también un poco inexplicable, ¿no? Esa derrota que tuvimos contra el Barça. Pero es que a partir de ahí, tío, quitando el gol de Nolito en el 87, es que han sido todo victorias. Bueno, no, hemos partido contra Girona, que tampoco se entiende, pero... Ese empate contra Girona... Bueno, esa derrota, que podría haber sido empate, tampoco nos habría solucionado nada. Habríamos empatados a puntos y perdiendo la Liga por diferencia... Por la diferencia particular. En fin. Acá, bueno, la Liga ha sido muy buena. Ha sido buena, realmente. Hemos sido el equipo que más partidos ha ganado. El Barça ha sacado 12 empates, tío. 12 empates el Barça. Se ha ganado la Liga con 81 puntos solo, tío. Es muy poco. Es muy poco, ¿vale? Y nos ha sacado un punto. Un punto. Es todo lo que nos ha sacado el Barça. En esta Liga, ¿no? En fin. Nos podemos ir con la conciencia tranquila. Que somos el equipo que más partidos ha ganado. Y que menos goles ha encajado. Hemos hecho... No, hemos hecho una mala Liga. Y la hemos perdido por un gol de Nolito en el minuto 87. La Copa del Rey, pues la hemos vuelto a ganar. No hemos estrozado el Sevilla en la final. Pero bueno, hemos ganado la Copa del Rey. Al final era el objetivo. Y en la Europa League, pues... Hemos hecho una Europa League perfecta. Hasta que nos ha tocado jugar en la final fuera. Si nos hubiese tocado la final en casa... Ganamos a la Europa League al 200%. En fin. No han salido... No han salido las cosas como esperábamos. Y bueno, pues... Al fin y al cabo... Tampoco ha sido una mala temporada, ¿no? Segundos en Liga. Final de la Europa League. Y campeones en Copa del Rey. Oye. Hemos ganado dos veces seguido la Copa del Rey, ¿eh? Ya le gustaría a Madrid. En fin. Vamos a ver un poco, ¿vale? Así los datos, ¿vale? Las estadísticas un poco de esta segunda temporada. Aquí veis los jugadores que más partidos han jugado, ¿vale? Pateco ha sido el que más, con 49. Después la Lueta con 48. Y Miguel Escriz y Peris con 47 le siguen. En goles tenemos a Carlos González. Máximo goleador del equipo. 26 goles. Una maldita locura. 16 ha hecho Raúl González. Y después tenemos a la Lueta. Un delantero. Sí, sí, sí. Un delantero. Que ha marcado 15 goles, tío. Es el delantero más goleador. Yo creo que hemos tenido en todo el año, ¿no? En FIFA. Una locura. Y además es el delantero suplente. No es el titular ni mucho menos, ¿no? Después en asistencia vemos que ninguno ha llegado a 10. Pero tenemos a Jaime García, nuestro delantero titular, que ha hecho 9 asistencias. Junto con Raúl González, el que más. Y Carlos González, por supuesto. 8 asistencias. También cierra el podio. Y después en porterías a 0. Bueno, Pacheco, que es el que más ha jugado. Es el que más tiene. Miguel Escrip también. Y en tercera posición, Carlos González, junto con Vicente Peris, son de los que más tienen. En valoración, pues no podría deciros quién es el que más tiene, pero seguramente Carlos González sea uno de los que más. Veo por aquí un 7,5. Daniel Puello, 7,5 en valoración. También Manuel Cano. Y bueno, pues parece que han sido los jugadores con mejores valoraciones a lo largo de la temporada. En fin. Acaba la segunda temporada de Chavalería Club de Fútbol. Sabéis que las estadísticas cuentan para estar el año que viene en el primer equipo. Y nada más. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y este vídeo es para el viernes. Si no me equivoco. Sí, viernes. Diría que es para el viernes. Pues el lunes comenzamos la tercera temporada. Adiós. Adiós.